Anamnala 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 Oh, kabasi wa mananamu, ameleta Yesu Tata nisho na mananamu, ameleta Yesu Oh, kabasi wa mananamu, ameleta Yesu Tata nisho na mananamu, ameleta Yesu O mi mkilesu pakinwa chako Oh, kabasi wa mananamu, ameleta Yesu O mi mkilesu pakinwa chako Oh, kabasi wa mananamu, ameleta Yesu O mi mkilesu pakinwa chako Oh, kabasi wa mananamu, ameleta Yesu O mi mkilesu pakinwa chako Oh, kabasi wa mananamu, ameleta Yesu O mi mkilesu pakinwa chako Oh, kabasi wa mananamu, ameleta Yesu O mi mkilesu pakinwa chako O mi mkilesu pakinwa chako Oh, kabasi wa mananamu, ameleta Yesu O mi mkilesu pakinwa chako Oh, kabasi wa mananamu, ameleta Yesu O mi mkilesu pakinwa chako ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!